Te invito a un nuevo viaje, uno que en palabras de Teresa Bilsmont, te salía el espíritu como quien da salida a un torrente largamente contenido, que anega las vecindades necesarias para su esparcimiento. Arranca un nuevo capítulo dedicado a ti, que gustas de los libros y literatura. Soy Esteban Pobolete, y este es mi podcast, aquí me libro. ¿Qué hay en la literatura de Rodrigo Afun, que en los últimos 15 años lo ha situado como uno de los principales referentes latinoamericanos? Tratemos de encontrar la respuesta repasando su obra. Déjame decir desde ya, que para mí ha sido un descubrimiento algo reciente, y por lo mismo quiero dedicar un episodio para hablar, y recomendar por cierto, a un autor boliviano cuya prosa sabe de nostalgias, y también de dolores del pasado. Si estás buscando una narrativa que crezca contigo, creo que deberías tener una oportunidad protagonista de esta jornada. Andrea siente ganas de que ladrasen fuerte, de que la aprieten hasta triturarle los huesos, mientras devuelven la hoja membretada al sobre, y le ofrece una sonrisa a la enfermera como si solo la hubiera puesto al tanto de su colesterol. Cae una lluvia ligera y tarda en encontrar la llave del viejo convertible rojo que su padre le ha regalado 4 meses atrás, a incidencia suya, apenas cumplió 17. Se acomoda en el asiento, aplasta el seguro con el codo y vuelve a examinar la hoja que acaban de entregarla en el laboratorio. Es una sola palabra la que importa, intenta alterarla con la mirada pero la conclusión sigue siendo la misma. Que es la estúpida más grande del mundo, y que ahora le toca atenerse las consecuencias, porque hay algo dentro suyo, aunque todavía es imperceptible. Su sangre dice que lo hay, dicen ellos que su sangre dice. Son las 8 menos 20, todavía puede llegar al colegio si acelera. La idea inicial era esa, pero no esperaba estos resultados a pesar de que todo apuntara hacia ellos. Enciende un cigarrillo y le da varias villas seguidas, afuera la lluvia sigue cayendo, limpia la ciudad de su mugre interminable. Un fragmento a ciertas luces de su escritura, apenas unos párrafos bastan para anotar de inmediato el trato cuidadoso y a veces poético que imprime asbuen sus relatos. Se hallan sus novelas como en este caso, donde acabas de oír parte de los años invisibles, o en sus cuentos, las remembranzas aparecen y vuelven a cobrar vida en el presente. Nada nuevo en el ámbito literario podrías pensar, y en cierta forma tendrías razón. Volver al pasado o revisitarlo, no escapa de lo que suele encontrarse en las ficciones latinoamericanas, pero diría al menos que en este caso, no nace en una etapa adulta, no es algo que provenga de un actor ya entrado en años y con una vida completa por contar. Acá hay un actor joven, que desde sus orígenes apuesta deliberadamente a ello. Rodrigo Azbun, nacido en el 81 en Cochabamba, tempranamente deslumbró con su narrativa y a la fecha cuenta con varias publicaciones. Ya en 2006, con 5, mostró su vete como cuentista y apenas un tiempo después contaría con reconocimientos de buena literatura, escrita por autores jóvenes. La revista Grant en 2010, que ya hemos mencionado en el podcast anteriormente, lo destacó del mismo modo que a Patricio Perón, Sambra, Samantha Trevlin, por cierto, puedes encontrar episodios de todos ellos en el podcast. Y ya que mencioné su primer libro, comparto el resto de su obra que en relación a los cuentos nos remite a los días más felices de 2011, 9 de 2014, y el libro 4, que salió un año más tarde y con el cual le di por primera vez a Rodrigo Azbun. Este formato le viene bien, y para muchos donde me incluyo, es donde mejor fluye. Aunque el anterior no demerita en nada su paso por las novelas, donde tal vez ha conseguido mayor repercusión, El Lugar del Cuerpo del año 2012, nos cuenta la historia de una escritora ya entrada en años que en su infancia fue abusada de niña, y que ahora intenta escribir. También vuelve a poner foco en eventos pasados con los afectos, donde sigue desde la ficción, los pasos de una familia de alemanes con vínculos nazis que se asienta en Bolivia tras la guerra, y que son un talón de fondo para centrarse en la humanidad de dicha familia, o la falta de ella en un relato que lentamente nos marca su deterioro. Es que el deterioro familiar es un tópico recurrente en su narrativa, pero son remembranzas que aparecen no como una patada que te derriba, es mucho más sutil, Azbun sugiere. Algo parecido ocurre con Los Años Invisibles, su libro de 2020, donde narra los pasos de una generación cuyo futuro se esperaba brillante, que se demorona poco a poco para un grupo de jóvenes, una forma de ver que el paso de la Voltaire no puede ni debe separarse del pasado. El pasado, y como lo recordamos, es todo. Pero ya es momento de constatar esto en sus primeras palabras. Lo que sigue, es un nuevo fragmento de esta novela. Deambulan por el centro riéndose de todo. En el trayecto no se cruzan con nadie y la Plaza Colón está desierta cuando llegan. Cochadamba no es San Francisco, ni Buenos Aires, ni ningún otro sitio lleno de gente a todas horas. Pero la de Islao la está viendo de forma diferente en compañía de Joan. La ciudad empieza a transformarse como se ha transformado de ella antes, se quita los zapatos y las medias y la demás ropa, todo menos el calzoncillo, y sin decirle nada se mete en la fuente. Es agua sucia y no importa. Ella lo mira incrédula y divertida, sobre todo cuando él se pone de cuatro patas y ladra varias veces. Joan responde con ladrido más fuerte mientras se van quedando todo menos el calzón y el sostén, que son negros y parecen viejos. Se mete también y lo abraza y sus cuerpos tiemblan. Son cuerpos que están vivos en una ciudad que después de todo quizá no esté tan muerta, aunque no haya nadie más en la plaza, ni siquiera vagabundos o cleferos o ladrones. Segundos después se sacuden en el agua y se secan con su ropa y se vuelven a vestir. Me hizo muy bien esta ducha, dice ella. Ahora se llevo hacia ella. Es su profesora pero ella nunca va a hacer solo eso, no después de verla así, casi desnuda y mojada y borracha en medio de la noche. Hacia allá, dice el aislado. ¿Qué es allá? Casas y calles y un puente. ¿Qué más? Un videoclub. ¿Qué más? Tu apartamento. ¿Qué más? El futuro. El futuro no, dice ella. El futuro es hacia el otro lado y yo no quiero ir. Yo tampoco, dice él, pero claro que si quiere y lo dice solo por decir. Escuchas el episodio número 28 y aquí me libro. Rodrigo Agún. Dolores del pasado. Lo que pasa 21 años después lo dejaré a tu lectura, pero me da algo del texto anterior para graficar las intenciones de un autor. Y ojo que acá recuerda personajes ya creados en sus cuentos, concretamente los pertenecientes a los días más felices, para ahora tratarlos a modo de novela, para seguir escarbando a fondo esas cicatrices, esos traumas que dan cuenta de una generación aspiracional en Bolivia, desde algunas décadas atrás. Esto en parte también porque se trataba de algo que él te quería contar en ese tiempo, me refiero al año 2011, pero había algo en esos relatos que no estaba funcionando según cuentan más de alguna entrevista. Y digo esto para hacer una suerte de paréntesis y preguntar si tienes relatos que actualmente estén congelados. Me refiero a esas historias que contienen algo especial, que tú creas que merecen ser escritas, y que sin embargo no logran consolidarse en el papel o en el computador. Lo digo porque tal vez hay algo en el formato que pueda acomodar las piezas, hay cuentos a los que a veces no se le encuentra la vuelta y que son el germen de una novela, o al revés, novelas que no requieran extenderse demasiado y que más vale agudizar el ojo para convertirlo en un texto más conciso y a la manera de cuento. Y con eso cierro paréntesis. De regreso a la novela de Asbun, o a su proyecto literario mejor dicho, porque son porciones constantes a lo largo de sus distintos libros, la idea de volver al pasado, o lo que recordamos de él, dice relación con una etapa clave en la vida, como es el paso a la adultez. Al menos para el autor que identifica esta como una época hipersensible y de grandes cuestionamientos. Cuestionamientos hondos, de hecho. Son los años donde pierde la inocencia, donde muestras con mayor transparencia, y donde se van tomando posiciones también en la vida. También llegamos a esas sensaciones tras la lectura de sus cuentos. A futuro en mi canal de YouTube me gustaría incluir uno de sus relatos, así que te voy a pedir que te puedas suscribir a otra jornada extraordinaria para no perderte esos contenidos. Veo en ellos un ánimo por rescatar aquellas memorias o nostalgias familiares que enseñan cicatrices muchas veces ocultas. Y cuando decía antes que ganaba en la brevedad, pienso en cuentos como La Mujer y la Niña, por ejemplo. Acá hay un mundo que se expone en pocos párrafos, y donde no se pretende dar una respuesta. El narrador aquí no tendría cómo hacerlo, y la verdad es que nosotros como lectores tampoco lo vamos a necesitar. Podemos proyectar muchas de esas historias a partir de lo que en los años nos van enseñando, y sabemos a la perfección que no hay finales felices en la mayor parte del tiempo. No es cierto que la memoria sea un lugar seguro. Ahí también las cosas se desfiguran y se pierden. Esta declaración de principios contenida en los afectos, refleja casi a cabalidad la tesis propuesta por Ashburn con su narrativa. Para este autor la memoria es maleable, difusa. Uno puede tratar de quedarse con determinados momentos, pero incluso estos se van a ver corrompidos. Es muy difícil que permanezcan inmunes. Esas son incertidumbres propias de la literatura, agrega. Ahora el autor tiene más de 40 años, pero sus textos de igual manera los afronta desde lo primerizo. Los aborda así. Vamos con un pequeño fragmento de la novela, Los Afectos, publicada en 2015. ¿Por qué estás aquí, Mónica? Le preguntó él unos días después. Hasta ese momento la camioneta había sucedido en silencio. Estaba quieto y la miraba, que era una respuesta inmediata. Su vieja intransigencia volvía a sumar. Llevaba más de dos años sin verse. Debía ser desconcertante para su padre. Para ella lo era. No había sido sencillo de seguirse a visitarlo. Iba a ser directa, tan directa como él. Vine a pedirte algo, dijo. Te escucho. Respiró hondo, y respondió que necesitaba preguntarle si permitía que alguno de sus compañeros vivieran en Dolorosa por un tiempo. No entiendo, dijo su padre. No se acercarían a la casa, dijo ella. Vivirían en el monte, ahí donde estaban mientras hablaban. Les urgía encontrar un lugar seguro. Nadie debía enterarse, ni siquiera sus trabajadores ni los campesinos de la zona. ¿Un lugar para qué? Para refugiarse por un tiempo, y para entrenar. Los bolivianos siempre nos han tratado bien, la cortó él. Esto es por los bolivianos, dijo ella. Habrá nuevas incursiones. Es necesario que los guerrilleros puedan prepararse en condiciones reales. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Te estoy pidiendo que ayudes a tu hija. Las guerras se pelean en las ciudades, Mónica. En las ciudades no habría ninguna posibilidad. ¿Y en medio de la nada así? ¿No han escarmentado ya? Parecía mentira que su padre estuviera tan enterado, que dijera esas cosas, que ambos hubieran mantenido la calma. Volvamos a la casa. Se está haciendo tarde, dijo. No te afectaría en nada, dijo ella. No sé de qué hablas. Que algunos compañeros usan tu terreno no te afectaría. No quiero ser cómplice de su idiotez, ni de su violencia, ni de sus muertes, dijo él entonces, mirándola fijamente. Llega en otro tono. Había sido ingenuo esperar algo de su padre. Volvamos a la casa. Seguiremos hablando luego. Quiero saber si es un no definitivo, dijo ella. Ya no es tiempo para estas cosas, dijo él. ¿Eso significa no? Hablaremos luego. Volvamos a la casa. Media hora después estaban gritándose en la sala. La calle de los poderosos, fascista asqueroso. Fue lo último que dijo Mónica antes de ir al cuarto a coger las llaves, y la mochila y el revólver, y de salir sin despedirse. Esos minutos le acompañarían a él por el resto de su vida. Una y otra vez, obsesivamente, lo reproduciría en su mente. Su hija amaba insultándolo, el sonido del motor de su auto perdiéndose a lo lejos. La siguiente vez que la vio, fue en un cartel en La Paz. El ejército ofrecía 100.000 pesos por ella, viva o muerta. Si todo lo anterior no fuera suficiente argumento para conocer o reler a Vum, déjame contarte que también ha tenido acercamientos al mundo del cine, con sus cuentos, colaborando en guiones incluso. En concreto me refiero a Los Viejos, que se basa en el cuento Carretera, el cual obtuvo el premio de guión de literatura y cine, así que estamos frente a un escritor que se encuentra en un gran momento. Pero hasta acá llego hoy. Te agradezco por haber acompañado hasta acá un proyecto que ya está en plena recta final. Apenas faltan dos episodios para culminar el tercer viaje, la tercera temporada con 10 autoras y autores que me gusta mucho llevar adelante. No voy a adelantar el nombre de la futura protagonista, pero si te gusta la poesía argentina, acá se viene una gran emisión. Hasta pronto. Soy Esteban Poblete y este es mi podcast, Aquí me libro. Revisa las pantallas finales más contenidos del podcast de las temporadas anteriores. Suscríbete para no perderte ningún contenido. Nos vemos en otra jornada extraordinaria.